Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lupillo Rivera regresó derrochando éxito y sentimiento al Teatro Blanquita en la Ciudad de México en sus presentaciones de este fin de Semana Santa. Fueron tres llenos para el cantante. Seis mil capitalinos se dieron cita a lo que fue un homenaje para Jenny Rivera. Las emociones se desbordaron desde la llegada del cantante al recinto. De mirada pensativa, sin sonreír y con cierta nostalgia en su rostro, entró al teatro en su camioneta de lujo sin atender a la prensa. Pasaron cinco minutos cuando la gente de Lupillo anunció que el cantante estaba dispuesto a atender a la prensa y hablar de este acontecimiento en honor a su querida hermana. Qué bueno que vinieron, les agradezco sus atenciones, les agradezco sus preocupaciones, les agradezco su interés de venir a vernos aquí al Teatro Blanquito. Lupillo, nosotros tenemos como medios más preguntas que tú respuestas, pero danos la que tú quieras como ser humano y como artista que hoy recuerdas a Jenny Rivera. Mi hermana se merece todos los homenajes del mundo, la verdad. Le agradezco a todos los artistas que le han hecho homenajes a ella, le agradezco a todos los medios de comunicación todo el apoyo que le han brindado a su carrera, que le han brindado a la familia y no hay palabras. Fue así como en el escenario el intérprete deleitó a su público con sus más clásicos temas, acompañado por banda y mariachi. Cuando tocó el turno del mariachi Gamamil, fue cuando Lupillo no pudo resistir las lágrimas al cantar Yo te extrañaré y ya lo sé. Noche de éxito profesional para Lupillo Rivera, de ovaciones y aplausos que llenaron de alegría su alma, aunque como hombre aceptó que las cosas en familia no están bien, pues reiteró la veracidad del escándalo en el que su hermano Gustavo lo golpeó con un bat. Hubo un problema ahí que pues no me gustaría explicarlo mucho, pero el problema sí existe, no me gusta decirles que no y echarles mentiras, porque pues ustedes se dan cuenta de todo y no me interesa hablar de esas cosas porque no tienen validez para mí. A mí no me interesa tener ningún problema legal con mi hermano y no me interesa arreglarme con él tampoco. Somos hermanos, somos hermanos y los hermanos no los puedes cambiar, tienes que aguantar con lo que Dios te dio. Para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.